¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo un maquillaje como ya se acerca la temporada del día de los enamorados, el día del romanticismo. Vamos a empezar con este maquillaje sencillo. Voy a estar usando un corrector. Luego del corrector vamos a difuminar con una brocha y vamos a sellar con este polvo. Esto también lo hago como para las chicas que tenemos párpado graso para que también nos dure y también que no se nos forme pliegue en el párpado. Luego con la paleta de Kylie vamos a estar utilizando colores bajos nada más. Y este color lo vamos a aplicar alrededor de lo que es el párpado móvil. El maquillaje de hoy la verdad quise hacer uno sencillo. Siento que los ahumados ligeros nos duran muy bien en los ojos. No se nos va como que muy rápido. Yo les digo esto porque a la hora que uno abre y cierra los ojos a veces hay sombras en que se llegan a marcar o se hacen como unos pliegues. A veces pasa un poquito con las sombras cuando las llevas un tiempito ya. Luego voy a estar utilizando de la misma paleta un color más oscuro. Puedes utilizar cualquier color. Yo te doy esa opción de que puedes utilizar incluso uno más oscuro que el que estoy utilizando yo. Yo la apliqué solamente con esta brocha la normal que es para aplicar sombra. Primero aplicas de abajo hacia arriba. Eso se hace para que no quede esa marca de unión. Y luego agarramos la brocha más grande y empezamos a difuminar. Con esta misma paleta voy a utilizar un color cremita para el hueso de la ceja. También usaré un lápiz negro. Este es de Italia. Y este es el color negrito. Me gusta este lápiz la verdad. Lo vamos a utilizar en la línea del agua superior por ahora. También vamos a utilizar los mismos tonos en las partes de abajo. Bueno, en la parte inferior de nuestros ojos. Ya ustedes si gustan marcarlo más lo puedes hacer. Estas pestañas me gustaron. Se llaman Samantha. Son de Huda Beauty. Cuando las ves como que... Cuando las ves medias despeinadas. Pero a la hora que te las pones se ven muy naturales. Me gustan mucho. Y me gustó más este maquillaje porque no lo utilicé con delineador. Entonces me gustó aún más porque se veía como que más natural. Y bueno, ya simplemente tienes que pegar muy bien las pestañas para que te dure bastante. Y listo. Ahora, en la parte del rostro decidí aplicar este primer de Gouche. No apliqué todavía lo que es el rímel porque prefiero acabar el rostro luego para poder terminar con los ojos. También estaré utilizando, chicas, disculpenme que me emociono y me trabo. Voy a estar utilizando esta base de Bisú en el tono Mocha. Y con la misma esponjita, ven, estoy haciendo ese corte. Ahí en nuestros ojitos. Bueno, en las partes donde acaba nuestra sombrita, también hay. Disculpen el granazo que me ha salido ahí y que no me baja. Tanto comer rico aquí pues. Vamos a estar difuminando con esta esponjita. Puedes hacerlo con brocha, pero la verdad que a veces prefiero esponja. Siento que se acomoda muy bien. Luego vamos a estar utilizando corrector y lo vamos a aplicar en las partes de abajo de nuestros ojos. Y también vamos a ocupar un poquito de lo que es la nariz. Esto siempre lo hago para afinar un poco mi nariz que es más gordita. Utilizaré este polvo invisible que es de Dermacol, que es muy bueno también. Y también utilizo también el parte de la nariz. Esto lo hago para que se vea más delgada luego. Ok, eso sí lo aplico sin miedo porque luego después lo vamos a retirar. Con la paleta de contornos de Lour vamos a hacer nuestro contorno en nuestro rostro. También en las partes laterales, alrededor de la frente. Esto sí lo hago porque mi frente es muy redonda, muy grande. Y también vamos a estar usando este rubor de terracota que también es de Lour, que es uno de mis favoritos, que siempre me lo ven ahí puesto. No utilizo muchos rubores rosados, la verdad, porque como para morena siento como que no le va mucho. Bueno, en mí, a mí no me gusta. Y como que me gusta más en naranja. Luego después, chicas, de unos minutos de haber dejado este polvo, vamos a quitarlo con una brocha que sea suave o con la que te sientas cómoda. También vamos a hacer un poquito nada más de contorno de nariz. Esto incluso lo estoy haciendo con una brocha que es grande, como pueden ver, para que no se vea como que tanto en las marcas. Entonces trato a veces siempre de hacerlo con una brocha más ancha. Y luego vamos a estar ya para acabar nuestros ojos, vamos a utilizar la máscara de Gouche. Esta máscara, la verdad, que se las recomiendo muchísimo. Ya lleva tiempo que me mandó bellísima esta máscara y hasta el día de hoy la tengo. Y la verdad, me dura mucho y también que la verdad me gusta como deja las pestañas. Voy a estar utilizando mi paleta, una de mis paletas favoritas de Gouche de Beauty. Pero esta vez voy a tomar los tonos más oscuros como que para vernos más morenazas todavía. Así que también vamos a aplicar, aparte que estoy quemada, chicas, por el sol. Entonces vamos a utilizar también iluminador, lo que es en la nariz. Esto nos va a ayudar a que se vea como que una luz muy bonita en nuestra nariz. Luego les doy estas dos opciones. La verdad, tengo, por ejemplo, con un labial rojo, que creo que es el clásico. Y tengo uno con los labios desnudos que me habían estado pidiendo también que hicieran. Así que, chicas, nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video. Y no te olvides de regalar un dedito arriba, suscríbete también al canal y activar la campanita para que te avise cada vez que suba un video. Nos vemos, chicas. Bye, bye. Chicas. 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 ¡Gracias!